A la cancha y por la quinta fecha del torneo de la Urba se venían Kassi y Zik. El partido saliente del fin de semana Rackmístico en Buenos Aires. Los dos llegaban tonificados, precedidos de victorias. Con más holgura el Kassi, con más angustia el Zik. Y el Kassi que movía la pelota de entrada con un leve predominio, pero era el Zik el que iba a marcar puntos. Primero con un penal de Méndez y después con esta corrida de Arias, el puntinazo de Benavides ante una buena marca en el centro de la cancha. Y después Arias que anota el primer try del clásico. A partir de allí hubo predominio del Zik Supremacía, pero no pudo aumentar en el tanteador. Le dio aire al Kassi. El Kassi descontó con Almela en el cierre del primer tiempo y sumó su primer try. Con Descalzo, una avivada, jugó un penal rápido. Justo, miren, los jugadores del Zik distraídos. Estaban atendiendo a Franco Fasano que abandonó la cancha lastimado. Y aprovechó en un sector cercano donde estaba el lesionado para apoyar. Descalzo que abre juego. Ya el Zik casi era dominante. El Zik no pasaba la mitad de la cancha. Y Santiago Álvarez Furcade, que había entrado justamente por el lastimado Fasano, marcaba este buen try. Y ya en el cierre del partido, el Zik que quemaba naves, hacía lo que podía. La pelota que finalmente al Kassi se la entrega a su rival Almela. Y Nacho Almela, que fue una de las figuras, lo lanza el try nuevamente a Álvarez. Qué jugo, insistimos. Un rato, 20 minutos y se dio el gustazo de apoyar un par de tries en el clásico. Victoria del Kassi, 28 a 10. Gracias por ver el video.